pues cambiamos a modalidad cartoon después de haber hecho anime sigue el cartoon y vamos a hacer ahora a ed ed y eddy y empezaremos con eddy y desde la hoja de rehuso y hagan a ed ed y ed y comenzamos con eddy a 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